¡Uh! Me encanta este primer traje. Es la que les va a presentar el traje. No, 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 yo también lo estoy viendo con ustedes. ¡Ah! ¡Que viene aquí! ¡Eva, has vuelto! ¡Me encanta! ¡Quiero llorar! ¡Tarararara! ¡Ah, ya sí es sabor! Caribe, el Caribe colombiano. ¡Qué hermoso traje! Me encantan los... Esto me parece también muy costeño, muy de la costa, eh. ¡Aquí la roja! Lo peor de todo eso es lo que les estoy cantando. No es ni siquiera una canción, sino es una propaganda. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Hasta cuándo? Oigan, obvio cómo no iba a empezar. Con un pedacito de una canción tradicional, un vallenatico colombiano. Si hay un género que yo siento que nos representa de manera única y exclusiva, es el vallenato. Porque podemos decir las cumbias, que siento que son más como de los bailes de la escuela, que lo ponen a uno a hacer. Pero en la vida real no escuchamos mucha cumbia. Es una perspectiva, una percepción que tiene la gente de que en Colombia se escucha mucha cumbia, pero no. Sé que hay cumbias mexicanas, sé que hay cumbias argentinas, sé que hay cumbias de otros países, así que por eso digo que el vallenato definitivamente sí o sí se relaciona más con nosotros. La salsa también, pero también hay salsa cubana y hay salsas de otros tipos de salsas, como la salsa picante. No mentiras, como la salsa en el baile. Bueno, en fin, ese no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es que quiero compartirles unos videos que se han hecho supremamente virales en las distintas culturas. Si acuerdan ustedes que yo les había mostrado por aquí el video súper viral de la cultura mexicana, que esta chica se volvió súper famosa. Doris, ella de verdad que hizo un trabajo excelente y se viralizó muy rápido en las redes sociales, pues las otras culturas también ya empezaron a hacer sus propios videos resaltando, pues como lo mejorcito, ¿no? También de cada cultura. Así que el turno ha llegado para Colombia. Amarillo, azul y rojo. Los colores de mi bandera, que la veo por aquí atrás. Junto a la de México. Así que vamos a ver estos videitos, recordarles que antes de eso me apoyen con hacer like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Vamos a ir lentamente por el tema del copyright. Empecemos con esta chica que se llama Stephanie Morenos. Stephanie Morenos. Vamos a ver qué hizo ella. Empecemos con ella. A ver, ya. A ver, se sabe lógicamente con la introducción. ¿Se tiene todo el volumen? A ver, esperenles uno. Que es una canción de Shakira, Shakira. Y ella ya sale ahí como casi como Shakira. Uuuu, me encanta este primer traje. Es toda la que les va a presentar el traje. No, 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 yo también la estoy viendo con ustedes. Este primer traje me representa que como un carnaval, como el carnaval de Barranquilla. Recuerden ustedes que Shakira es de Barranquilla. Uuuu, el anterior me lo perdí. El de los cachitos. Uuuu, este, este. Sí, definitivamente tiene el mismo traje, pero cambia aquí el tema de la cabeza. Uuuu, qué linda, qué linda. Se me hace pensar, este traje de acá me hace pensar como, como en la Guajira, como en estas tribus indígenas que tienen estos bordados específicos, especiales. Como el, como el bordado de, ajá. Usted va a decir eso, como el bordado del sombrero volteado. Ustedes saben que esos bordados son diferentes para cada sombrero y se caracteriza por, como una manera específica de cada tribu. Uuuu, qué viene aquí. Eva, has vuelto. A ver. Ay, me encanta. Quiero llorar. Se me agúa el ojo el cafecito colombiano con su poncho, con sus trenzas a los lados, que representa el trabajo campesino. Yo, hija de campesinos, me siento muy orgullosa de eso. Vean el poncho, le llamamos a esto, que ya tiene puesto, con los colores de la bandera. A ver. Y obviamente la letra de la canción también, muy disiente. A ver esto, los pescadores. Sí, la gente trabajadora también del mar. ¡Está lindo! ¡Uuuu! Ya sé. A ver, ustedes, ¿por qué creen que esté así? ¿Qué significará? Yo siento que va para el lado de Cali, por el tema de cómo las bailarinas de Cali tienen así mucha escarcha, mucho brillo. Ay, la bandera, la camiseta. Después de una pérdida como la que acabamos de tener, duele más. Ay, vale. El fútbol, amamos el fútbol. A ver, y esta chica amarilla. Ah, ¿qué será esto? ¿Qué? No alcanza. ¿Cien años de soledad? Ah, Gabriel García Márquez. Por supuesto que sí. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! De verdad se me sana cuando los ojos, muchachos. Nosotros tenemos unos muy buenos deportistas en ciertos, suene la redundancia, en ciertos deportes, como que tenemos personajes que ya ubicamos. Nairo Quintana es uno de ellos del ciclismo, un gran del ciclismo. ¡Ah, y el llano! Este tiene que ser el llano oriental, porque el llano es muy lindo. Me encanta. Sí, tiene que ser eso, porque este palito que tienen aquí es como para manejar el ganado, ¿sí o no? Y el sombrero, porque también hace calor. ¡Sí, Oropo! Este sí es el típico de la zona cafetera. También usan sombrero, la carriola, que es como ese bolsito que ellos tienen ahí al lado de la zona cafetera, de hecho, de cuero. Oh, este también era como del llano, porque este terminó como con la misma canción. Este cumbia, obviamente, es un traje de cumbia. ¡Ay, qué linda! Ustedes saben en dónde. Yo no sé si ella fue hasta allá a hacer ese video, pero eso es Cartagena. Cartagena es hermoso. ¡Me encanta! ¡Ah, ya sí es sabor! ¡Sabor costeño! ¡Ay! ¡Guau! ¡Ame el final! ¡Ay, qué lindo, muchachos! Estefany Morenos, excelente trabajo. ¡Mi chica, mi colombiana! Pasemos al siguiente. Y este es de Ale Misle. Vamos a ver. Miss Universe es... ¡Miss Universe! Y se acuerdan ustedes cuando este presentador nos confundió que nos iban a dar la corona del reinado del Miss Universe y después dice, ¡ay, no, fue una equivocación! ¡Colombia! ¿Esta es la tambora? ¡No, señor! ¡Ja, ja! Me gusta eso extraño. ¡Oh! Sí, claro que sí. Como toda la descendencia indígena que tenemos también muchísimo, ¿eh? Y también las tribus que caracterizan la cantidad de lenguas que todavía tenemos. Chévere. Me gusta. A ver, y ajá, ¿qué vas a hacer por aquí? ¡Caribe! ¡Caribe! El Caribe colombiano, que les recomiendo mucho si van a visitar Colombia. ¡Qué linda! Y no solo eso, fíjense en ustedes. Por ejemplo, ella, ¿no? Esa característica del cabello largo, negro. Muchas raíces indígenas en nosotros, yo igualmente. O sea, este cabellero es de esa descendencia. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Muchos, muchos colores. Impecable, de verdad. ¡Ay! ¡Qué linda esta, ¿qué? Señores pasajeros. ¡Ah! La sucursal del cielo, Cali. Del baile, del baile. Bienvenidos a la sucursal del cielo. Cali, capital mundial de la salsa. Capital mundial de la salsa. O sea, no conozco Cali ni he ido a la feria de la salsa. Es decir, ir a la feria de Cali. A la feria de la salsa. ¿Vieron? ¡Eh! 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 Pero me encanta, me encanta. Y la bailo con toda. Turutum, turutu, 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 Cali, pa. ¡Qué linda! ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Uf! ¡Qué trajes tan hermosos! Y los peinados. En serio que la cultura de la salsa es desde chiquititos, ¿eh? Allá, de verdad que sí. Uno ve unos competencias de niños bailando salsa y es impresionante. ¡Ah! Le intenté dar un toque así parecido al otro trend. Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. ¡Ah! ¿Vieron? ¿Vieron? Pasó al poncho y sombrero. ¡Sí! Me encanta. Yo quiero hacer uno, pero es que necesita uno un equipo de trabajo brutal. Sería muy chévere, ¿eh? Mucho trabajo, pero sería muy chévere hacerlo. ¡Dice! ¡Qué hermoso traje! Me encantan las... Esto me parece también muy costeño, muy de la costa, ¿eh? Este traje. ¡Ajá! ¡Wow! Y el maquillaje es hermoso. O sea, vean todo el trabajo, ¿eh? En un video de un minutito y algo, un minutito, veinte segunditos, ¿cuántos trajes, transiciones, maquillaje? ¡En los años 1600! ¡Ah! Las típicas... ¡Ay! ¿Cómo es que les dicen? Paleras. No estoy mal, estas mujeres. Muy características de Cartagena, de toda la costa, que se ponen así en la cabeza, esas tazones, y venden fruta, o venden cocadas, o... ¡Voy tal! ¿Shakira? ¡Ok! Pero súper rubia. O sea, obvio, no puede faltar la camiseta de la selección colombiana. ¡Ay! No puede ser. Nos mete en el dedo de la herida ahorita. ¡James! ¡Ahí te vi! ¡Wow! Tremendo trabajo, de verdad. Y ese último ritmito que están ahí es como champetita, champeta. ¿Saben qué es champeto? ¿Saben cómo bailarla? Es un ritmo muy específico. No es tan fácil. Me encantó. A ver, este siguiente, muchachos. El siguiente es de Vasolar. A ver. ¡Colombia! Siento que esa es una de las pasiones que tiene que estar, sí o sí, en ese trend. ¡Colombia! Me encanta. Ah, ¿vieron lo que yo les decía a la espalera? Bien, me gusta, me gusta. Me gusta el tatuaje del país, o sea, de la forma del país de Colombia. El balón. Qué linda sonrisa tiene la chica. Miren, llena de mariposas. Bueno, aquí lo de las mariposas sería porque, a ver. De pronto, pues el color relacionado con los diferentes carnavales, como el carnaval de Barranquilla. Me gustan estos, estos, como se llamaría, como, mmm, es difícil de encontrar la palabra porque no es lenguaje, ni tampoco es un dibujo. Estos trazos que tiene esta hermosa señorita en su rostro, pues representan lo que les decía a las culturas indígenas. ¿Vieron? Ah, mire, este es del, mmm, ya entendí. También puede estar relacionado con la biodiversidad que existe. Somos un país tropical y tiene muchas diversidades de fauna y flora. ¡Uuuh, eso me gustó! Esa transición estuvo chévere. ¡Ay, ese, ese, ese y ese! Ese puede ser de qué carnaval, ahí sí, no estoy segura. ¡Ay, qué lindo! Ese, ese es el género que yo les digo, que es champeta. A ver, los reto que se me iban a bailar o una salsa choque o champeta, que no es muy conocida, es un poquito más dificilito. ¡Qué linda, qué linda la muchacha! ¡Ay, qué bonita! Espérate que me quiera ver una cosa aquí de la chica. ¡What! Tiene 9.1 millones de reproducciones. Tiene una versión de esta que ven aquí en la esquinita. Esperen, aquí lo pongo. Miren, es uno mexicano. Habría que verlo en otro video. Pero ese que acabamos de ver es el que más tiene, casi 12 mil. 12 millones, no 12 mil, 12 millones. Wow, es que la chica, uff, se dedica a esto del maquillaje. ¡Qué brutal! Tiene otro por acá de México. Muy chévere, muchachones. Vamos a obviamente apoyarla, a seguirla. Bueno, veamos el último. Veamos el último de este. Hay muchos, ¿eh? Pero yo busqué ahí como cuatrico. Ella es Mayra Makeup. ¡Azona los tambores! Ya sé yo que les canto porque sé el pinche copyright no da. Con mi pollera colora. ¡Era gol de Yepes! Han pasado muchos años, por aquí dice el comentario. Han pasado muchos años, pero sí era gol de Yepes. Que nos robaron un gol. No sé en dónde, no me acuerdo ni en dónde. Pero creo que sí. ¡Ay, qué hermoso traje! Lo amo, me encanta. ¡Qué linda ella también! Muy bonita. ¡Ay, muy bonita! Hermoso. Este traje está muy brillante. ¡Oh, carnaval! ¡Lindo, lindo! ¡Pues que en Barranquilla se baila así! ¡Hey! ¡Que en Barranquilla se baila así! ¡Pues que en Barranquilla se baila así! ¡Barranquilla se baila así! ¡Es que definitivamente Shakira es un icono en el mundo! ¡Polombia! ¡Ya no son como mi café! ¡Aquí la roja! Lo peor de todo eso es lo que les estoy cantando. No es ni siquiera una canción, sino es una propaganda. Una propaganda así de la televisión. ¡Llanerita! ¡Ay, amo llano! ¡Amo el llano! ¡Una carne a la llanera! ¡Montar a caballo! ¡Ay, qué... de verdad que es hermoso el llano! ¡Los pescadores! ¡Wow! ¡Ok! ¡¿A dónde nos llevaste? ¡El Amazonas! ¡El Amazonas! Wow, me encantó esto Me encantó Navidad Es súper típico que celebremos la Navidad Con natilla, buñuelos Vinito cariñoso Así se llama la Navidad Betty la Fea ¿Quién no conoce a Betty la Fea? A ustedes los mexicanos y a muchas personas de otras partes Les gusta Betty la Fea Los trajes que les digo de los bailes de salsa Medellín Ay, qué lindo Qué bonito de verdad Cómo han arreglado toda esta zona de Medellín Para hacerla cultural Medellín es una chimba papi Oyo mi gente Me encanta muchachos Cuéntenme ustedes cuál ha sido su trend favorito de estos cuatro videos que les mostré A mí me gustaron mucho todos Siento que algunos tienen mejores cosas O sea, como que de cada video uno podría resaltar lo mejor Pero hay que valorar el trabajo que esto tiene Porque imagínense cuántos días, horas No solo de trabajo sino de edición Transiciones, esfuerzo Y que a veces como creadores de contenido Estos chicos le invierten en todo el sentido de la palabra energía, tiempo, dinero Y no tienen las vistas que esperan Así que por eso hay que apoyar Yo ya me suscribí Y comencé a seguir a todas estas chicas Porque miren, hay que apoyar Hay que apoyar De verdad que sí Ya me aseguré de estarla siguiendo a todas Yo creo que a uno le recuerda su hogar, ¿no? Por eso le mueve a uno fibras Lo emociona Le recuerda a la tierrita Ay, me encanta Señores, que viva Colombia Mi tierra linda Gracias a todos ustedes por haberme acompañado Los leo en los comentarios cuál fue su video favorito Recordarles que si me quieren apoyar es muy sencillo Solo déjen ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales Alexa López Col Y también pueden compartir este video de manera manual Mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues, mijos Háganle a ver Nos vemos en Colombia, parceros Chao pues